India y Pakistán vuelven a verse envueltos en un tiroteo en la frontera de la región de Cachemira, en el que ya han fallecido 17 civiles de ambos países, informa Reuters. Después de una corta tregua de dos días, el sábado se volvieron a iniciar las hostilidades en la frontera de la región de Cachemira, informa Reuters. Tras nueve días de mutuas ataques entre la India y Pakistán, en los que se utilizaron morteros y ametralladoras pesadas, los dos ejércitos pararon de repente los combates el jueves por la noche. No obstante, el sábado los guardias de frontera de Pakistán atacaron a 10 puestos fronterizos indios en el distrito de Pong, según un representante del ejército. Nuestras tropas contraatacaron. Está ocurriendo un intenso tiroteo, afirmó el oficial. Pakistán todavía no se ha pronunciado en relación con este nuevo estallido de violencia. Ambas partes se atribuyen mutuamente la culpa de haber desencadenado la crisis en la frontera. Los pakistaníes dicen que el nuevo gobierno de la India, que está liderado por un primer ministro nacionalista, Narendra Modi, hace alarde de su poder en la región de Kachemira, que ha sufrido dos guerras. Nueva Delhi asegura que Pakistán incrementa las tensiones para mantener viva una disputa que empezó hace 67 años, y promete una fuerte respuesta a cualquier intento por parte de Pakistán de incitar disturbios en la región, donde la India intenta poner fin a la revuelta armada. ¡Gracias! ¡Gracias!